Porque la ruta internacional está en muy malas condiciones, vamos a saludar al vecino del sector, estamos con Edgar Martínez Neculpán, a quien le agradezco la gentileza, Edgar, de esperarnos ahí en la ruta. Entiendo que está en la ruta usted ahí con esta situación. ¿Cómo le va? Buenas tardes, bienvenido. No, no estoy en ruta en este momento, sino que decidí esperar la conexión con ustedes. Pero tenemos las imágenes que usted nos envió y las vamos a estar mostrando en un instante. Edgar, hoy ustedes van a hacer una manifestación ahí en el sector porque la condición del camino es casi intransitable, me decía. Así es, efectivamente. La ruta ahora está reparada, entre comillas, porque la empresa que está a cargo va tapando los hoyos con material que es ribio prácticamente, y después viene la lluvia, y se lleva todo ese material y vuelven a aparecer los hoyos. Claro. Ahora, hay que entender, Edgar, que esto no es un camino cualquiera, no es una ruta cualquiera, no es una calle cualquiera, es ruta internacional, entiendo. Exactamente, la ruta internacional que une Chile con Argentina, que es la entrada a la región por esta zona, está abandonada desde el año, yo creo que si mal no recuerdo, del 2019, que se ha venido haciendo soluciones parche en el camino. Bueno, había una empresa anteriormente que estuvo licitada, que no realizaba soluciones técnicas, justamente como se acompaña en el video, se han ido tapando con material solamente, pero a la actualidad los hoyos han ido creciendo y son cada vez más y más peligrosos. Considerando que esta ruta, actualmente con la contingencia volcánica Campocón igual, es considerada una vía de evacuación para la gente que está desde el puente Metriñigo hacia el turbio, tiene que acudir hacia Palmin, que es el último punto de encuentro que hay. Por lo tanto, tiene que haber recursos de parte de la delegación presidencial, considerando la contingencia y considerando que ahora se emitió un decreto como zona de emergencia, algo así, si lo leí hace poco, que incluye Cudarré, güey. Entonces, consideramos que igual, siendo la ruta laboral, siendo la ruta de bomberos, de carabineros, debiera estar en buenas condiciones. Claro, y es una ruta donde además hay vehículos menores, pero también es tránsito de camiones, entiendo, Edgar. Justamente el tránsito de camiones, de buses, como le decía, de vehículos de emergencia. Sin ir muy atrás, el fin de semana del 18 de septiembre, cuando ocurrió el accidente de la aluvión en Chocol, afuera de mi casa, que yo vi, en el camino principal, los vehículos de bomberos tenían que detenerse prácticamente para poder pasar por los hoyos. O sea, y ahora va a ser usada como vía de evacuación, vía de emergencia, y obviamente en las condiciones que está, ¿no resiste esa ruta? No, no resiste esa ruta. Como está en la imagen de la protesta ciudadana de Cebollo, está en el sector de Catripuye, metros más abajo de donde está el retén de carabineros. Y es como la imagen simbólica hasta el momento del estado del camino. Claro, ahí dice... Es un cráter. Claro, dice, cuidado con el cráter en la ruta. La verdad es que demuestra que no hay mayor atención. Ahí hay... ¿Cómo se hace todo esto, Edgar? Esto es responsabilidad de vialidad, ¿cierto? Del MOP. Y aquí hay una... ¿Cómo se llaman esas empresas globales que trabajan en la mantención? Claro, una empresa que está licitada desde este año que empezó a trabajar en junio, en marzo de este año, perdón. Pero la empresa anterior terminó su contrato en junio del 2022. ¿Qué quiere decir esto? Que pasamos desde junio del 2022 a marzo de este año sin empresa encargada de la mantención del camino. Siendo que desde la municipalidad y mesas de trabajo que se generaron en Cuba Rehue, hubo insistencia de que se pudiera tener una empresa que continuara a lo más un mes o en el corto plazo trabajando por la mantención de la ruta. Pero si hablamos de mantención, digamos que tiene que ser mantención técnica, no como se ve el material suelto en el mismo video donde está pasando el auto, que es material de relleno que se ha utilizado. Y ese mismo material se convierte en un peligro para los vecinos. En ese mismo sector donde está el video ahí, hay la casa que se ve que está pasando el auto, la Casa Roja. Sí. Hay niños que salen a esperar furgones escolares. Y hay gente que no es considerada con ese tema, que tienen vehículos grandes, camionetas, por ejemplo, y pasan a altas velocidades igual, confiándose en que el vehículo aguanta. Pero lo que no aguanta es la persona que pueda recibir algún impacto de las piedras, que en ese caso se convierte en proyectilas también. Sin duda, hay todo un elemento ahí de seguridad que la verdad no resiste ningún análisis. Y volvemos a lo mismo. Aparentemente los inspectores, la gente que tiene que hacer la pega ahí de fiscalizar el trabajo de estas globales, no lo está haciendo. Y no lo está haciendo no solo ahí, sino en diversos puntos de la región donde la gente está dando a conocer que las rutas están en pésimo estado. Exactamente, si no hay fiscalización y no hay, por lo menos, el tramo que nosotros nos estamos preocupando ahora es desde el puente Cabedaña, donde empieza Curarregüe, la comuna en sí, hasta lo que es el paso internacional Mamuil Malal. Orientándolo en cuanto a kilómetros, sería 23 kilómetros desde Pucón hacia Curarregüe. De ahí empieza el tramo que nosotros estamos reclamando. ¿Por qué? Porque actualmente hay una empresa que tiene un contrato vigente que es Vialcorp, que está trabajando en el tramo El Turbio hasta Palguín Bajo, que comprende 12 kilómetros de recapado. Entonces lo que está abandonado, que aparentemente es un proyecto que todavía ni siquiera está escrito en el papel, que me ha llegado según fuente del concejal de Curarregüe, hay un proyecto que busca recién, en diciembre o a fines de este año, buscar recursos para una nueva empresa que trabaje con el recapado del camino. Entonces, ¿vamos a bajar el resto de meses con el camino en peores condiciones? Sí, claro. Y bueno, lo que nosotros estamos jugando... ¿Vamos con una emergencia? Lo que nosotros buscamos, esta movilización o a marcha, es que el MOV, Vialidad y quienes sean los entes competentes, establezcan compromisos reales y concisos en el tiempo, para que realmente se logre recuperar el camino en su 100%. Claro. Como les mencioné recién... Sí, finalmente, ustedes a las 6 de la tarde se juntan en el pórtico de Curarregüe, Pucón, ¿cierto? Así es. En el Puente Cabedaña, para la gente que conoce acá el sector, Puente Cabedaña sería. Perfecto. Muy bien, Edgar, era la idea de poder mostrar al resto de la región y del país la situación que ustedes están mostrando y que además van a ser más sensibles con este encuentro que van a tener a las 6 de la tarde en la ruta ahí para mostrar que algo está pasando. Le agradezco la gentileza y la confianza de contarme lo que está ocurriendo ahí hasta cualquier momento. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!